El juego está lleno de mil situaciones distintas, me encanta, o sea, es que es la hostia. Sabéis que estos juegos suelen ser todo avanzar, matar, avanzar, matar, pues esto es avanzar, matar, pero mil, el mil sitio diferente, mil cosas diferentes. Todavía no ha habido una fase igual. Me encanta. ¿Qué tiran pesinas? You're my moral support, Mim. You could do some cheers. Rah, rah, sucks being a head. Fuck everything. Rah, rah, how's that? Seriously, it was terrible. But I bet you'll get better with practice. Qué bueno. Tra, rah, susto, guía, hit. Eh, guardaco, tiran allá. No me dejo balas. Ah, mierda. No me voy a culinar. Eh, qué pasa, qué pasa. Qué me he quedado. Hostia, policía. Están como una cabra Ah, se ha calentado Oh, esto es el apuntado, tío, me cabrea lo que caga Venga, venga, vamos a bajar Estos zombies son como los más danceros de la vida Oh, esto es malo Oh, Dios mío, no puedo verlo Es peor que cuando salí a mis padres con sexo Se fue a mí bailando brindando ¿Lo veis? Hija puta Se lo tira todo Ha, 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 ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Chainsaw flaster ¡Suscríbete al canal! 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 Me pilló, pero bien Qué cabrón Venga, venga, ya acabamos Dios, chaval Como revientan, eh Madre mía Juliette, es Rosalind I just found a stray dog And it's so, so, so cute Do you think mommy will let me keep it? I hope so, I love it so much Wait, never mind The fucking thing just ran away No, no, he's dead But I guess we want us to move on and be positive Ah, no Yes, that's not right I used to move on How can I happen? a la batalla final Hola chicas, ¿qué tal? 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 Hola chicas Vamos a comprar, a ver que podemos pillar 600 monedas Vamos a comprar salud y mejora mejor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está, ahí está Y... ¡Ah, el traje! ¡Eh! Déjame, que ya tengo 30 monedas para el traje ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay más? A ver... No... Habrá más cuando pasemos el fuego, supongo Bueno chicos, pues llegamos a la batalla final Mirar a Juliette A ver... A ver si puedo... Juliette, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Eh? ¿Qué tienes ahí? Por cierto, veo algo... Ah, balas arriba... Nada, ya tenemos balas... Bueno, bueno, bueno... A ver qué pasa aquí... Tienen los pies más grandes que la cabeza... Jajaja Esto es increíble... Juliette... En realidad lo hiciste... Fantástico Ese es el payaso ese del instituto, ¿no? ¿Cómo podías hacerlo? A nuestra escuela... A las personas que nos amamos... ¿Qué? ¡Juliette! Ah, sí... Eso es lo que estoy hablando... Mira quién es... Mary-Kate y Ashley... Oh... Oh... Juliette... Me ha estado tan lento... Desde que has estado perdiendo todos mis purgadores... El pobre Luis aquí... Es el único que hay... Y no hay nada... Ah... Un pequeño malo... Me gusta eso... Traelo, malo... A ver... Es de Nick... En Zombie... Gracias... Bueno... Chicos... Vamos... Luis Legend... Luis Legend... ilizBS Haganos... Ven aquí... Leyenda... Se te voy a convertir en historia, no te voy a dar leyenda ¡Ehh! Una moto, eso no vale ¡Hostia! ¿Qué es? ¡Ja ja 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 ja! No tengo mis manos ahora mismo, salgo de ellos en un postulado ¡Juna! Necesito balas ¡Vale! ¡Jerri Lee suck ass es real pain! A ver, me lo ponga a su lado. Toma. A tomar por culo de la piscina. Vamos, vamos, vamos. Aquí, campeón. Ojalá, se pierda. Cojones. Una moto elefante con medalladora. Que tope. Transformer también. Concierra. Elephant Rock, se llama. Qué quieto. No. No. Uy. Ya. 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 Ah. lı *** Ya. Ah. 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 Ya. iscoe. Es hoja. Ah. Ahora, 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 vamos ¿Qué ha pasado? Mira ahí, abajo ¿Qué ha pasado eso? Ahora, 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 vamos Ya, ahí Mierda, me pillo ya llena Bueno, te quedaste sin piernas, chaval Elefant Rock este de mierda ¿Para qué? Black Knight, you have no legs Stop already Mierda Wow Mierda Bueno, taca Pájate Toma, toma No, no, no Ahora, ahora, ahora ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Irra! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Gol! ¡No muere no! ¡Estamos entrepuzidos, ¿verdad? ¿Cuándo van a salir? ¡Aquí! Minas Hay una debajo de él Mira, la salta de mi De lujo Ahora Por la mitad Sí, vamos A la mitad de su muerte ¡Sí, Juliet! ¡Vamos! 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 ¡Rot! ¡Rot! ¡Suscríbete a todos! ¡Your eternos screams de horror serán mi música de pop! ¡Farón! ¡Los gritos! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Ha hecho gesta ahí de Elvis! ¡Tenido! ¡Farón! ¡Farón! ¡Habé la pierna! ¡Estaba como! ¡Esto es el peor día de la vez! ¡Sí! ¡No bastante! ¡No! 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 Bueno, pues ahora sí que parece que va a ser el boss final del juego ¡Una A! ¡La primera A que sacó! ¡Puta madre! ¡Sí señor! ¡Por ahí tenéis el... ¡Killabili! ¡Bueno, chicos! ¡Vamos a ponernos nuestro traje, ¿no? ¡Buenos! ¡A ver! ¡Oh! ¡Está mal! ¿Lo hemos puesto? ¡Creo que no! ¡Hemos dado así! ¡Vale! Bueno, chicos, pues de momento no acaba Lollipop, como habéis visto, falta que matemos a Lelvis ¡Zombie! Y nada, espero que os haya gustado, como siempre, y nos vamos a ver en la última fase de Lollipop, ¿de acuerdo? Un saludo a todos y hasta pronto. ¡Adiós!